Vengo a informarle a todos los hombres que no vamos a juzgar Porque este año tienen que pagar La atrevida si les va a cantar Oiganme Si el hombre quiere el pedazo dile que pague Por el, por el, hombre quiere el pedazo dile que pague Si el hombre quiere el pedazo dile que pague Por el, por el, hombre quiere el pedazo dile que pague Si el hombre quiere, mira tiene que pagar Que hay muchas cosas que tu tienes que comprar Y a tus hijos tu tienes que cuidar Pa' la escuela tu tienes que mandar Ay, sin plata no hay nada papi Sin plata no hay amor, hey, hey Sin plata no hay casa, ropa, ni nada que comer Así si el hombre quiere el pedazo dile que pague Por el, por el, hombre quiere el pedazo dile que pague Si el hombre quiere el pedazo dile que pague Por el, por el, hombre quiere el pedazo dile que pague Yo andaba con un chico se llamaba Tony Lo único que quería era tocarme a mí Le compraba todo a ella y nada para mí Arroz frito, chicken wing y también lón pa' mí Compraba vestidos finos y también panty La volaba para América y también a París Y yo me quedaba con tremenda cicatriz Sin plata no hay nada papi Sin plata no hay amor, hey, hey Sin plata no hay casa, ropa, ni nada que comer Así si el hombre quiere el pedazo dile que pague Por el, por el, hombre quiere el pedazo dile que pague Si el hombre quiere el pedazo dile que pague Por el, por el, hombre quiere el pedazo dile que pague Los panameños siempre pagan por él Puerto riqueños, puertorriqueños Puerto riqueños ellos pagan por él Y jamaiquinos ellos quieren pagar Dicen que ellos van a recobrar Sin plata no hay nada papi Sin plata no hay amor, hey, hey Sin plata no hay casa, ropa, ni nada que comer Así si el hombre quiere el pedazo dile que pague Por el, por el, hombre quiere el pedazo dile que pague Si el hombre quiere el pedazo dile que pague Por el, por el, hombre quiere el pedazo dile que pague Hay hombres hoy que no te quieren pagar Dicen que no le alcanza pa' vacilar Pero allá afuera ellos van a jugar Y tu te quedas dique pa' cocinar Así que sin plata no hay nada papi Sin plata no hay amor, hey, hey Sin plata no hay casa, ropa, ni nada que comer Así si el hombre quiere el pedazo dile que pague Por el, por el, hombre quiere el pedazo dile que pague Si el hombre quiere el pedazo dile que pague Por el, por el, hombre quiere el pedazo dile que pague Yo digo que el hombre ese es sinvergüenza El que sale en la calle a menear nomás El que tiene tres y cuatro señorita Después regresa a la casa a pegar enfermedad Así que sin plata no hay nada papi Sin plata no hay amor, hey, hey Sin plata no hay casa, ropa, ni nada que comer Así si el hombre quiere el pedazo dile que pague Por el, por el, hombre quiere el pedazo dile que pague Si el hombre quiere el pedazo dile que pague Por el, por el, hombre quiere el pedazo dile que pague Si lo quiere que pague Si no lo quiere también que pague Si el hombre quiere el pedazo dile que pague Por el, por el, hombre quiere el pedazo dile que pague Si el hombre quiere el pedazo dile que pague Por él, por él